El Actúes nace en 2016, en realidad nace por un grupo de jóvenes que estaban tomando la carrera de licenciado en ecología. Los chicos íbamos a las comunidades y ellos empezaban a dar a la sociedad algo de lo que estaban aprendiendo dentro de la carrera y también esperaban que la sociedad les diera a ellos formación que es muy necesaria como licenciados. Y jugando, jugando fue creciendo y haciéndose cada vez más grande. Nuestra expertise es la educación ambiental. Nosotros hacemos educación ambiental, nos hemos enfocado mucho en la elaboración de dinámicas, es decir, manejamos la educación ambiental jugando. Principalmente les enseñamos, ya a los más pequeños, les enseñamos cómo viene el agua para que entiendan un poquito más de su proceso natural y precisamente por qué es tan importante, porque sí tiene su proceso y es un proceso tardado y más en Sonora. Y sí quiero comentar que en el tema del agua, de hecho, nosotros tenemos varias dinámicas que tratamos de enseñar a la gente sobre la conservación de la misma. Obviamente, ese es como nuestro principal tema, la conservación del agua en ese sentido. En los siete años que tiene el Actúes, han egresado alrededor de unos 140 estudiantes ex-Actúes. Y estoy segura que la semillita del cómo educar y la importancia de educar y de difundir la ciencia está bien plasmada en ellos. Entonces, sí, es algo de lo que estamos muy orgullosos. Se siente muy bonito, muy gratificante que nuestro objetivo, que ha sido llegar a las demás personas, reconozcan nuestro trabajo, que les guste. Y se siente muy bonito que tantas horas de trabajo, esfuerzo y dedicación sean recompensadas. Pues el agua es vida, la verdad es que todo lo que nosotros cuidamos en la naturaleza no podría ser si no tuviéramos ese líquido tan vital y tan precioso. Gracias. 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 Gracias.